La manzana se pudrió y se decidieron por el dinero fácil a través del robo. Yo no sé en qué momento pasaron por alto su séptimo, octavo y décimo mandamiento, chequearlo, y sin ningún tipo de remordimiento, o capaz nunca tuvieron a Dios en sus corazones, por eso la importancia de conocer verdaderamente a Dios, conocer el verdadero significado de la vida, del éxito y de la paz, y sólo a través de Dios se conocen esos significados. No les basta enriquecerse con dinero mal habido que seguramente no se lo podrán gastar ni él y posiblemente ni sus futuras generaciones. Al contrario, esas generaciones lo más probable es que les toque sufrir las consecuencias de ese dinero sucio. Y lo hemos visto, hemos sido testigos, y desde su palabra, Éxodo 20, 4, 5. No te inclinarás ni le honrarás al dinero, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ojo, esto debe ser entendido como un principio más, no como una condición irreversible. Para explicarme un poquito mejor, esto no es una sentencia definitivamente lo que dice su palabra que castiga a los hijos de los ladrones. El principio es de que definitivamente habrán consecuencias por los actos irresponsables del robo y obviamente esas consecuencias afectarán a sus hijos. Es así de sencillo. Si un hombre, pongamos un ejemplo sencillo, si un hombre,